Me prometiste un besito y otro más Era lo que había soñado, pero tenía que casarme y esto yo te respondí No le hace que le aunque, al cabo que conque No le hace que conque, al cabo que le aunque No le hace que le aunque, al cabo que conque No le hace que conque, al cabo que ya, ya, ya Te prometiste un besito y otro más que yo quisiera Seguro sé que algún día tú serías para mí Dijiste que mi cariño era lo que había soñado Pero tenía que casarme y esto yo te respondí No le hace que le aunque, al cabo que conque No le hace que conque, al cabo que le aunque No le hace que le aunque, al cabo que conque No le hace que conque, al cabo que ya, ya Sabe no el sabor No le hace que te quede, al cabo que conque, al cabo que conque, al cabo que conque, al cabo que conque te puede venir ¡Va te vale, me jodeme, George! Música Música Te prometiste un besito y otro más que yo quisiera Seguro sé que algún día tú serías para mí Donde que mi cariño era lo que había soñado Pero tenía que casarme y esto yo te respondí No le hace que le aunque, al cabo que con que No le hace que con que, al cabo que le aunque No le hace que le aunque, al cabo que con que No le hace que con que, al cabo que ya, ya, ya Música Eso, ahí quedó, ahí quedó Música